¡Atención! 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 Si está puesta, no se tocará ni cómo se rasca. ¡Así que es puesta! ¡Estáte quieta a ver si no vas a caer! ¡Mira! ¡Mira la rotonda! ¡Mira! ¡Mira donde se ve la ciudad! ¡Ahora cuando suba! ¡Mira donde se ve la ciudad! ¡No, pero es allá atrás! ¡Mira, ahora cuando suba, veis la ciudad! ¡Ya! ¿Y al fondo se ve la ciudad? Veo, en vuestra casa no se ve nada. ¡No, en vuestra casa desde aquí no! ¡La calle, la ciudad! ¡Mira, allí! ¡Está allí! También está allí, pero no se ve. Si se ve al lado, casi al lado de que yo vengo, aquí es grande. ¡Oh papá, yo he visto un río! ¿Se ve el río hasta allí? ¡Sí! Después... ¿Cómo hacerla juntos? Pues no lo sé, porque tenemos que recoger a Natalia. ¿Y por qué no quedar con eso? ¿Y por qué no quedar con eso?